Hola amigos, le hablo Octavio Ochoa, nuevamente desde Miami, Florida. En el día de hoy comenzamos con los 12 puntos importantes que debemos analizar si queremos comenzar un negocio desde el hogar o si ya tenemos un negocio, es importante también reanalizar estos puntos. Estos puntos no son sacados a la ligera, son 12 puntos que escogieron personas que hoy en día son muy exitosas, pero que hace muchos años atrás, más de 20 años, fracasaron en desarrollar un negocio. Ellos escogieron los 12 puntos más importantes que ellos querían que una empresa cumpliera para ellos como personas promedio poder tener la mayor probabilidad de éxito. Y eso es lo que usted quiere, es lo que yo quiero también, por eso es importante analizarlos. El punto número uno es la empresa con la que me voy a asociar. La empresa debe tener un historial comprobado. Las estadísticas dicen que la mayoría de las empresas que comienzan no llegan a los 5 años, y las que pasan los 5 años, la gran mayoría no llegan a los 10 años. Son muy pocas las que llegan a 20 años, puedes contarlas con los dedos de las manos, y son pocas las compañías que sobrepasan el billón de dólares en ventas anuales. Entonces, usted quiere una compañía que tenga esas características. Más de 10 años, estabilidad financiera es el segundo punto. ¿A qué se refiere con estabilidad financiera? Muchas compañías operan sobre dinero prestado. En ese proceso se endeudan a un punto en el que la compañía prácticamente no puede sobrevivir. Es importante que la compañía opere sobre su propio capital, que no tenga deudas y que tenga las infraestructuras creadas propias de la empresa para producir, para mantener la clientela, para asimilar el crecimiento que viene, y de ser posible que tenga capacidad para duplicar y triplicar el crecimiento que va a tener en los próximos 3, 4, 5, 6, 7, 10 años. Es importante. Entonces, son los dos puntos más importantes que queríamos chequear. Compañía probada por el tiempo. Segundo punto, compañía que sea estable financieramente. Y lo otro importante es que la compañía sea privada, no pública. Existe el mito de que si la compañía es pública hay mayor probabilidad de éxito. No. Cuando la compañía es pública, la compañía tiene que empezar a responder a los intereses de los accionistas y no a los intereses de las personas que trabajan con la empresa ni a sus clientes. Es importante que la compañía sea privada, no tenga deudas y tenga un historial ya de años operando en el mercado. Así que esos son los puntos que queríamos tocar en el día de hoy. Mire nuestros próximos videos. Vamos a seguir tocando el resto de los puntos. Esperamos seguir en comunicación. Gracias por mirar estos videos. Cualquier información que necesiten, en la parte inferior del video está mi información de contacto. Pueden contactarme. Con mucho gusto puedo ayudarlos. Gracias. Que tengan un excelente día.